Me voy a acerque, como te llamas, pero no me hace niña Tú tienes triste, pero yo también, si me temen mal, tú te amé Te quiero verlo todo, te quiero verlo todo Te quiero verlo todo, te quiero verlo todo ¡No! ¡No! No! ¡No! ¡No! No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no, no.